Este verano ha molado en Europa 897 millones de pasajeros, según los datos de IRHELP, la Organización Internacional de Derechos de los Pasajeros Aéreos. Con motivo de la crisis aérea provocada por las diferentes huelgas del sector, durante el periodo de mayo-agosto de este año, 310 millones de pasajeros han sufrido retrasos o cancelaciones en sus vuelos, de los cuales 8 millones tienen derecho a ser indemnizados. Esto supone un aumento significativo en comparación con los niveles prepandemia, en los que la cifra de pasajeros susceptibles de compensación por retrasos o cancelaciones era de 6 millones. Viajé a Cerdeña y volé a Olvia desde Madrid, puntualidad, comodidad, todo muy correcto. La razón del retraso es justificada, pues no lo veo bien, pero si el retraso ha sido porque no se ha llevado bien el tema, pues supongo que sí, que deben de indemnizarlos. Hay que reflexionar sobre el tema, no sé, hay que pensarlo bien, porque se han cancelado los vuelos, ¿no? No habrá sido por gusto, ¿no? En cuyo caso no habría lugar una indemnización. Es una buena medida por donde empezar, pero creo que se deberán de empezar por otras maneras. Yo pienso que sí, que está bien, indemnicen. Si las personas han tenido unas pérdidas, pues está bien que les indemnicen, ¿no? Asimismo, según la compañía experta en derechos de los pasajeros aéreos, estas cifras fueron en aumento en Europa cada mes, desde mayo a agosto de 2022. Durante este periodo en España han viajado en avión un total de 31,8 millones de pasajeros. De ellos, más de 8 millones han sufrido retrasos o cancelaciones en sus vuelos y 764.000 tienen derecho a ser indemnizados. Los pasajeros afectados por un retraso de tres o más horas tienen, por tanto, derecho a un transporte alternativo. La nueva reserva en otro vuelo debe ser realizada por la propia compañía aérea operadora. Los vuelos nacionales pueden reservarse opcionalmente en un billete de tren. Si la compañía aérea no actúa de oficio, los pasajeros afectados deben fijar un plazo de tres horas después de la hora de salida prevista. Si la petición sigue sin ser atendida, los viajeros pueden buscar sus propias alternativas y cobrar a la aerolínea los costes. Las circunstancias excepcionales, como las condiciones meteorológicas adversas o las urgencias médicas, pueden eximir a la compañía aérea de la obligación de compensación. Las huelgas, tanto las anunciadas como las no anunciadas, no forman parte de esto.